Hola a todos mis amigos de Alectura del Talón, es tu señorita Colombia, Natalia Navarro Galvis. Sé que están todos reunidos para recibir las contribuciones del proyecto Más Allá de la Pared. Quisiera estar con ustedes, pero estoy aquí cumpliendo con la misión social del Concurso Nacional de Belleza. Pero también quiero que sepan una cosa, apoyo muchísimo a jóvenes emprendedores como Teófilo y Fernando. Qué bueno que hay personas como ellos que pueden seguir trabajando por ustedes con tanta ambición. Gracias a todos también por haberme apoyado como señorita Bolívar. Gracias a ustedes tengo esta corona tan hermosa que seguiré trabajando todo el año por ustedes. También les quiero contar que va a estar buenísimo mis universos y espero que me apoyen. Bueno, un beso y un abrazo a todos y también a Fernando y a Teófilo. Felicitaciones porque son todo un orgullo colombiano. Felicitaciones porque son todo un orgullo colombiano.